Viene el tiro libre por derecha, el espejo de la cruz, el centro, el cabezazo, Araujo, el rebote, sí, vale, 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 para Melo Ibera, ¿quién? ¡Gooooool! Uruguayo, Uruguayo, Mati, 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 Olivera, ¡goool! Gol de Uruguay, señor, Mati, Olivera por el segundo palo, el centro notable, vino de la punta derecha, cabeceó, si no me equivoco, Ronald Araujo para poner la cabeza, estaba habilitado el uruguayo, el número 4, Barbetero y Coco, para cabecear, para sacudir las manos del arquero Turner y en el rebote, y en el rebote aparece Olivera para abarcar la apertura del placar, gana Uruguay, 1 a 0 frente a Estados Unidos, Mati, Olivera, el autor de gol, ¡Golazo de Cololó! La pelota quieta le abre la cabeza a Uruguay en un partido bastante bravo, una chance en la que el que desequilibra fue el mismo jugador que era el más valioso de todos en el primer tiempo, Araujo gana por arriba, Olivera confió en un rebote, lo atacó, hay que ver la posición de Olivera cuando sale el cabezazo de Araujo, pero una chance en la que Uruguay es muy difícil que no sea Opsay, me parece mala sensación que puede ser Opsay de Matías Olivera, pero una chance en la que Uruguay encuentra el gol. Sí, la pelota quieta que le da en este caso la chance de abrir el marcador, parece estar adelantado cuando parte el cabezazo de Ronald Araujo, la realidad es que intentar jugar otra cosa y buscar otro plan no significa que tenés que renunciar a lo de siempre, y la pelota parada es parte de lo de siempre, veremos si vale o no este gol de Olivera. Fútbol por Carve Y no